Música Generar más y mejores oportunidades en la atención integral en salud es uno de los objetivos para la actual administración. Bajo esta consigna, la S. Santa Gertrudis presentó sus nuevas salas de hospitalización obstétrica y cirugía para toda la comunidad envigadeña. Música Significa para la comunidad envigadeña y para toda la comunidad del Valle de la Burra tener un portafolio mucho más amplio. Para envigados significa tener dos empleados reales del Estado que trabajan de la mano. Santa Gertrudis con actividades de bajo y mediano nivel de complejidad y Manuel Uribe Ángel con actividades de alto nivel de complejidad. Significa que los envigadeños serán atendidos en envigado. Música Las salas están diseñadas y dotadas con infraestructura de vanguardia, pero lo más importante, con la atención cordial y humana que brinda el equipo de profesionales de la S. Santa Gertrudis quienes velan por el cumplimiento de la ruta de la maternidad segura, siempre dispuestos a ofrecer acompañamiento con la garantía de luchar por la salud y el bienestar de los usuarios. Bueno, este es mi primer bebé, se llama Matías, estamos en la clínica Santa Gertrudis, es el primer bebé que nace en esta clínica hace muchos años, desde hace muchos años. La atención es excelente, todo el equipo médico, todas las del grupo que me acompañó, sin ellas no hubiera sido capaz y sin el médico muchísimo menos. Promover los diversos tipos de entornos saludables desde todas las etapas de la maternidad y la gestación son los servicios que de manera integral ofrece la S. Santa Gertrudis, pensando en aportar al bienestar y la calidad de vida de la población envigadeña. Música 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 Música